¡Hola gente! ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos sean a pues el puzzle que toca el día de esta ocasión, pues de fondo tiene lo que viene a ser el gameplay del año anterior, pero pues no es con la voz en voz de este año, la 2020, que ya se está hablando ahorita. Bueno, eran para aquellos que no estén informados, este día de hoy, a pesar de que estoy haciendo una excepción, porque según yo no debería subir este puzzle, pero bueno, desde el día de hoy hasta el 12 de enero del 2021 no voy a estar subiendo nada de videos ni nada de directos, así que si se prepara los días hasta esa fecha en la que viene a ser puzzles, van a estar al final del video las dos listas de reproducción, tanto del 2019 como del 2019. Me recomendaría revisar ambas, en el caso no sé que la del 2018 sea diferente o no les dé resultado, entonces vayan a la del 2019 y ahí pueden ver por lo que les toca y pues eso es el anuncio, más que nada iba a ser otra como publicación de la pastilla de comunidad, pero a veces la gente tampoco mira eso, entonces como esto es aquí donde más prestan atención, pues eso, ya advertidos. En fin, entonces les dejo con el resto del puzzle del día de hoy, que pues como les dije es el gameplay del año anterior, pero igual les va a servir. Ahí ya dejo pues con mesiquita de fondo y eso de ahí. Y bien, habiendo dicho eso, bueno, aquí nos vemos hasta el siguiente año de una vez que estén felices fiestas, tanto de navidad como de año nuevo. Cuídense mucho, ya saben, especialmente por la pandemia que está ocurriendo aún. Y eso de ahí, bye bye, suerte en sus partidas y feliz año, feliz navidad y feliz año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!